Estaciones de metro y grandes carreteras quedaron anegadas en la capital surcoreana, Seúl. Tras lluvias torrenciales y graves inundaciones que provocaron siete muertos y otros siete desaparecidos, dijeron las autoridades el martes. Imágenes compartidas en lunes por la noche en redes sociales mostraron a personas tratando de abrirse paso con el agua por la cintura, estaciones de metro desbordadas y vehículos medios sumergidos en el sofisticado distrito Gangland de Seúl. El diluvio que empezó el lunes es la precipitación más importante registrada en Corea del Sur en 80 años, según la agencia de noticias nacional Yonap. Al menos siete personas murieron en el área metropolitana de Seúl, mientras que otras siete estaban desaparecidas debido a los fuertes lluvias a las 7.30 de esta mañana, dijo AFP un funcionario del Ministerio Municipal de Interior. Las informaciones locales indican que tres personas residentes en un banjía, los precarios apartamentos en sótanos retratados en la oscarizada película Parásitos, murieron cuando su piso quedó inundado. Partes de Seúl, la circundante provincia de Yeongi y la ciudad portuaria de Incheon registraron más de 100 milímetros de lluvia por hora el lunes por la noche, según la agencia Yonap. En un distrito de la capital se llegó a los 141,5 milímetros, un récord desde 1942. El presidente Yeongi y Ola ordenó a su gobierno evacuar a los residentes de zonas de alto riesgo y animó a las empresas a permitir horas flexibles de trabajo el martes por la mañana. Las intemperias provocaron apagones de luz en la capital, así como perturbaciones en el servicio de metro y de ferrocarril. Además, la terminal de autobuses del distrito de Gangnam en Seúl quedó sumergida. Las perturbaciones continúan el martes con numerosas carreteras y túneles cortados, el cierre de rutas de senderismo y la suspensión de los servicios de ferry, indicó Yonap.